¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y en el video de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Pantera Negra en una fase 24 de Gore. Es la fase más alta a la que lo puedo llevar con mi cuenta. Hay gente que lo puede llevar a la fase 60 y pico, no tengo dudas, pero bueno, lamentablemente no tengo a Gore tan, a Null, perdón, a Null tan subido. Ni tengo tanta perforación en mis cromos como para ir más alto. Pero, cabe destacar que Pantera Negra con este nuevo uniforme es extremadamente fuerte, es mucho mejor de lo que era antes. No me olvido que prometí la comparación con los otros uniformes. Estos se los voy a hacer mañana seguramente para que tengan un poco más de noción respecto a sus uniformes anteriores. Pienso que es un personaje que puede funcionar con un obelisco, con un CTP de energía, pero pienso que es mucho más fácil de jugarlo con un CTP de ira, que no es el caso del gameplay que están viendo en este momento. Lo tengo con un obelisco porque lamentablemente, a diferencia de otros creadores, no tengo tanto stock de CTPs en mi inventario, y los que tengo no son para PVE. La rotación, ahí la hice mal, lamentablemente. Es bastante fácil. Voy a suspender, vamos a reintentarlo porque la estoy jugando bastante mal. Perdón, por eso se les dio jugar carreras en mi barrio. Les voy a mostrar brevemente la equipación. Tengo solamente 8 URUS de ataque y nada más. Las habilidades las tengo todas en 6. La mejora de tipo está en 4. Quizás podría subirlo un poco, pero no lo vamos a hacer. Tengo un conjunto de Fuerza Full Cadareo fase 6. No tengo su artefacto. Y como les dije, tengo un obelisco de 160. Quizás podría ser un poco mejor, pero no tengo ningún obelisco mejor para darle. Podría darle este inmune a romper guardia con 200%. Vamos a hacer eso. Así no se interrumpe tanto. Vamos a ver cómo quedaron los stats. Quedó un poco bajo de índice crítico, pero eso no es problema porque tengo un garantizado de 50% y además en la habilidad 5 tengo un 35% cada vez que la uso. En cuanto a la rotación, la rotación que yo estoy usando es 3 Delay Cancel 5 apenas Delay Cancel 4. El Delay de 5 a 4 es súper rápido. Y lo podemos chequear acá en el combo de práctica. Bueno, acá la A4 la saltean. Pero fíjense que cuando no está en Tier 3 nos dice 3 Delay Cancel 5 tengo que esperar a que tire la lanza hacia el cielo para cancelar y apenas se agacha cancelar en la A4. Acá cuando tenemos el Tier 3 me dice que directamente pase de 5 a 6 pero igualmente me gusta usar la cuarta porque da un poquito más de daño y aparte tiene un potenciador la cuarta. Si no recuerdo mal. Tiene el proc. Tiene el mejor ataque básico. Entonces, a mí personalmente me gusta usarlo con la A4 también. Vamos a volver al combo de práctica. Así lo vemos completo. La rotación como sería con el Tier 3, ¿no? La rotación con Tier 3 sería 3. Delay Cancel hasta que derraje. Bueno, hice la lanzación normal. Perdón, gente, perdón. Ya les dije ayer, perdón. No estoy con un momento. Estoy con algunos temitas personales. Pero bueno, ahí la hice muy rápido. Tengo que esperar. Acá me la hace cancelar muy muy lento. Para mí una vez que lanza la tira la lanza hacia arriba ya está. Pero bueno, vamos a esperar un poquito y ahí. Me la tomo como válida. Este combo me da 130 golpes. Y ahora lo vamos a hacer con el que hago yo. A ver si es lo mismo o estoy haciendo una habilidad al PP. Vamos a reiniciarlo, ¿no? Me va a dar como fallido, pero no importa. Ahí se me va. Ay, Dios. ¿Qué me pasa hoy? 3, 5, 4, 6. Está bien. Me la dio como fracaso. No importa. Quiero ver cuántos golpes llega. 123. Es casi lo mismo, ¿no? 123. Recordemos ese número. A ver si es lo mismo. Es menos. Me conviene hacer la rotación que yo les estoy comentando. 3. Y la de cancel 5, 4, 6. Créanme. Esta es la rotación que quieren hacer. Agreguen la cuarta porque la cuarta agrega como 50 golpes a la rotación. Vamos a volver a nul. Así repasamos ese nivel nuevamente. No lo voy a cortar el video, no lo voy a editar para que vean que la equipación es la misma. Y el problema es que ahora no. Gracias Miriam. El problema es que como tengo un obelisco el proc se me cancela constantemente. Pero lo que más destaco de Pantera Negra es que la habilidad tier 3 tiene muchísimo, muchísimo daño. y con el obelisco es más difícil activar el proc constantemente porque un segundo de distancia ya me cancela el daño y no hago tanto. Perdón, se ve que se decidieron a jugar carreras en mi barrio y nadie me avisó. Así que hay muchas motos dando vuelta, discúlpenme. Vamos de vuelta. Estaba diciendo que la rotación de Pantera Negra con un obelisco es bastante complicada porque cualquier hit puede activar el obelisco y cualquier hit anticipado lo puede cancelar también. Pero cuando cae como corresponde la habilidad tier 3 tiene un montón de daño. Fíjense como vuelan las barras. No conviene usar si estamos con un obelisco la habilidad 2 y 1 porque nos puede activar el proc del obelisco antes de tiempo y no queremos eso. Pero si tuviéramos un CTP de ira bienvenido. Sí, úsenlas así se carga más rápido la habilidad de tier 3. Vamos a esquivar a esperar un poquito. Bueno, todos los los problemas que tira el nivel la congelación temporal el veneno todo me pega pero para estar haciendo tiempo entre rotación y rotación estamos yendo bastante bastante bien y recién es nivel 70. Imagínense Pantera en nivel 80 o en tier 4. Lamentablemente en tier 4 no lo voy a poder hacer porque estoy subiendo a Adam porque lo necesito para pvp así que Pantera negra lo vamos a tener que esperar un poquito para subirlo. Tenemos que esperar sí o sí a que arroje la lanza hacia arriba porque si cancelamos demasiado rápido la habilidad 3 no tenemos la lluvia de lanzas que viene después y que es fundamental para nuestro daño. Nos reduce un montón la cantidad de golpes. ahí por suerte se me activó todo como corresponde faltan dos barritas y ya estamos no me conviene usar la 2 y la 3 para nada y me voy a salvar la habilidad de tier 3 para la próxima rotación no debía hacer eso para poder terminar la fase más rápido pero bueno no pasa nada vamos a usarla chau ahí está perfecto ya terminó y ahora vamos a esperar que Null se levante estoy muy contento con el daño estoy muy conforme con cómo responde Pantera Negra con este uniforme la verdad que el 3099 no tiene nada que ver con esto el daño es muchísimo mejor no sé si va a poder reemplazar a Caballero Luna en ABX porque lamentablemente estoy grabando estos jueves a la noche y faltan todavía un par de días para para el día de combate superhéroe pero pienso que si lo equipamos con un CTP de ira quizás pueda reemplazarlo no estoy 100% seguro es posible pero como ya les comenté no tengo tantos CTPs de energía o de ira como para probarlo bueno me está costando pasar esta última parte se me canceló el proc lamentablemente fíjense que el tier 3 si no tiene un proc ayudándolo no hace tanto daño ahí por fin puede cambiar de fase vamos vamos yo creo que esto será este este nivel se lo puede pasar bueno ven lo que les digo todo me va a pegar yo creo que se lo puede pasar un poco justo el problema es mi equipación y mis cromos si tuviese una equipación un poco mejor no tengo duda que esto lo haría mucho más rápido y obviamente que le falta el 80 eso también es casi que mandatorio para poder demostrar lo fuerte que es ya me agarró la congelación temporal como 7 veces en esta partida sola fíjense que hay tardé un poquito en cancelar la habilidad 5 y se me canceló también el proc del obelisco no se puede estar ni un segundo lamentablemente es semi proc amigable pero hay que ser muy rápido de dos hay que ser casi más rápido que omega red porque con omega red tenemos una era cancelación inmediata y acá tenemos el delay que nos condiciona un montón si nos demoramos un poquito con el delay fíjense como se activa el proc que bronca no esto no lo voy a poder pasar me quedan 30 segundos y todavía no pasó ni la fase del dragón no tengo chance voy a tener que subirlo a nivel 80 y eso es lo que vamos a hacer ya mismo y nivel 80 espero sea una gran mejora no volví a probar esta batalla después de subir a mi pantera a nivel 80 pero creo que va a ser una enormidad de diferencia sí claramente imagínense ahora cuando use el tier 3 vamos a esquivar esto vamos a tratar de que no nos agarre la congelación temporal el tier 3 hace tanto daño hace tanto daño el tier 3 con este traje wow tengo que venir para acá para escaparme de todo ese simbionte del piso ya podemos volver y ahora está bastante no sé si está más consistente el obelisco o mis dedos están un poco mejor pero está cayendo el proc como corresponde en las rotaciones salvo esta se activó bastante tarde pero fue suficiente casi para poder terminar la fase chao moto muchas gracias por arruinar mi video listo terminamos la fase en menos de un minuto nivel 80 wow una de las pocas desventajas que le veo a Pantera Negra en general como tier 4 es que está un poco limitado con la cantidad de niveles de jefe mundial leyenda que puede terminó toda la fase se ha entrado toda la fase con una rotación del tier 3 dale 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 la con dame paz dame paz señor por favor vamos de nuevo odio la congelación temporal que aparece que aparece de la nada cuando estoy corriendo y la desgraciada decía yo Pantera Negra tiene pocas habilidades pocos tags en la página de detalles lo cual lo limita un poco en las restricciones de algunos jefes mundiales no puede ser usado en desgraciados y eso es una de sus pequeñas desventajas normalmente pienso que como combate héroe es muy muy bueno claramente el nivel 80 lo ayuda muchísimo no me dio tiempo a correr el nivel 80 lo ayuda muchísimo como a todos los personajes que pueden llegar a hacer tier 4 el nivel 80 es una escalada en el daño tremenda y en algunos no tanto pero me está ahora que estoy practicando un poquito más a diferencia de la primera parte del video es más fácil activar el proc cuando corresponde la cancelación de la 5 se vuelve más fácil es cuestión de practicar los personajes practicar las rotaciones eso también es parte fundamental del juego básicamente y estamos más o menos en el mismo tiempo lo único que nos diferencia de la rotación de recién es que no tenemos el tier 3 activo para poder hacerle un un one shot completo vamos a no arriesgarnos no quiero volverme a morir y ahora voy a cancelar el proc porque se activó demasiado rápido y ahora no voy a poder saltear esta fase como recién ven lo importante que son los procs y que caigan cuando tienen que caer en este juego es impresionante como cuando en la primer parte antes de que me mudriese se activó todo como tenía que ser le hicimos un one shot básicamente a toda la fase de hasta las 22 videos y ahora no se pudo fíjense que se activó el proc cuando se hizo la habilidad 4 y todo el daño del tier 3 se vio desperdiciado y ahí se activó todo bien que bronca es super difícil activar y jugar con pantera negra con un abelisco realmente pienso que casi que necesita el CTP de ira para poder jugar sin restricciones y poder estar tranquilo con las rotaciones ahí por ejemplo no se activó la presioné la habilidad 5 pero no no hizo la animación vamos a hacer un one shot acá vamos a saltear toda la fase del dragón gracias y vamos a pasar de recién en nivel 70 de estar a 30 segundos y que nos falten 9 barras de vida a estar en nivel 80 faltando más de 2 minutos y robándole daño en esta fase que es bastante difícil aguanta bastante pantera negra no es el caso en todos los jefes pero se aguantó el daño residual de nul y ahora con el tier 3 incluso fuera de proc vamos a terminar en 2 minutos 3 minutos perdón con 2 minutos de tiempo restante gran traje excelentes animaciones gran daño algunos problemas a la hora de activar el proc pero sin duda el uniforme ¿cómo es que se llama el uniforme? rey sin corona es una gran 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 inversión una gran mejora para pantera negra CTP recomendado el de IRA es el más seguro para él porque con este obelisco de 200% e inmunidad romper guardia me fue mejor porque no me interrumpieron tanto pero es difícil que el proc se active consistentemente con práctica se puede llegar a hacer pero no es tan proc friendly como por ejemplo lo es Omega Red o como lo es Cable personajes que reciben su mejora en esta actualización o que llegaron en esta actualización y que son mucho más fáciles de jugar ¿es mejor que Moon Knight? no estoy convencido tendría que darle un CTP porque yo tengo a Moon Knight con a él no a Moon Knight con un CTP de energía entonces quizás necesitaría un CTP de energía para equiparle también a Pantera y hacer la comparación debería hacerlo no lo sé mañana les voy a subir la comparación de Pantera con todos los uniformes que tenga en distintos jefes no sé si Leyenda quizás lo haga en definitivos el único que me falta es el de Black Panther la película pero vamos a comparar y vamos a reírnos un rato de hacer un video meme con todos los uniformes que tengo espero que les guste eso espero que les haya gustado este video si es así dejen un like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan un montón y nos vemos mañana soy Kid Bourbon y me despido hasta luego